hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les voy a mostrar como usar unos zapatos negros y en el cual pues agradecerles a todos mis suscriptores que están a la pendiente del canal pues les aviso que ya vamos a subir dos videos por semana ya mi camarógrafo pues ya está bien gracias a dios me da mucho gusto pues que nos acompañe nuevamente así que espero me acompañen y comenzamos como de costumbre pues quitamos nuestras agujetas para tener un lustrado mucho mucho mejor lavamos con nuestro jabón de calabaza especiales para pieles y 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 hoy me preguntaban pues de que marca les recomendaba pues no importa tanto la marca en cuestión de tintas pero pues si las compramos así directo de tienda y así las aplicamos no poner en ningún otro solvente si te voy a pedir ¡Suscríbete! 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 y 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 ya está. 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 Y ya está.